Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan estas clases de vídeos Y queréis más vídeos de este estilo, no olvidéis reventar el botón de like chicos Suscribiros tanto a mi canal como al canal de Blink que encontraréis en la descripción Y hoy chicos, ha salido un nuevo trailer de Adobe Y se ha confirmado algo que Evelyn y yo ya especulamos en el vídeo anterior Y es que en la actualización chicos, se confirma que es el martes, ¿vale? Chicos, Adobe ha confirmado que va a ser este martes Y chicos, muy importante, tanto yo como Evelyn, este martes vamos a estar haciendo directo Así que quiero que todo el mundo, ¿vale? chicos, esté este martes en directo Porque vamos a estar regalando un montón de cosas, ¿es o no? Chicos, vamos a estar regalando un montón de cosas Vamos a estar haciendo nuevos mega neones, nuevos neones Vamos a intentar, vamos a intentar chicos, a ver si en el directo podemos hacer el primer neón Obviamente chicos, el primer neón será un neón común, ¿vale? Obviamente, porque será común Pero vamos a intentar hacer el primer neón en Adobe, chicos Cuando salga la actualización y vosotros diréis ¿En serio vas a intentar hacer el primer neón? Sí chicos, vamos a intentar hacer el primer neón Y tengo que decir una cosa Y es que ahora vamos a ver cómo son las mascotas Chicos, vamos a ir analizando el trailer poco a poco Porque esto hay que hacerlo poquito a poco Para que vayamos viendo qué es lo que hay Bueno, aquí está el dragón Obviamente chicos, las texturas de las mascotas no creo que sean así Esto es una animación, ¿vale? Así que no os preocupéis Pero vamos a ir revelando secretos Está el dragón Y el lince Pase el dragón por una de las puertas Y mira esto, Evelyn ¿Qué? Este es el yeti Tiene que serlo Es el yeti A ver, tiene que serlo Es muy raro Y ahora, viendo eso No sabría decirte cuál va a ser la temporal No, hay más raras, ¿eh? ¿En serio? Sí, este es el yeti A ver, yo espero que esa sea la temporal El yeti Sí, porque es feo Sí, pero es que A Evelyn no le convence el todo Porque no es parecido a las demás mascotas Si me vas a dar uno que me quede Entre este y el muñeco de nieve ¿Cuál elegís? Sí Este ¿En serio? Chicos, dejadme en la caja de comentarios Qué es lo que preferís vosotros Pero a mí me gusta este Para, para, para Que hay más, Evelyn Hay más Mira, pasa el dragón Ay, mi amorcito El muñeco de... Bueno, chicos El muñeco de... Se dio un cabezazo contra el piso No, es que se le va la cabeza Ah Ay, mi amor Y ahí está la cabeza No, ahí Y este es el búho Mi amorcito Aquí, chicos Está el búho Qué bueno Que, qué bueno Podéis ver aquí, vale, chicos Este es el búho Y aquí está el ñu Ok Y ese es un ñu Ese es un ñu, ¿no, chicos? Vamos a buscarlo Es un bisonte Capaz un búfalo Algo así Viste que yo te dije Que tenía en carga Alguna de ese estilo Es verdad, chicos Evelyn adivinó Las mascotas nuevas Vale, chicos Evelyn adivinó Se lo dijo creo en privado No recuerdo si lo dije No sé si lo dijo así Pero sí que lo dijo Vale, chicos Y bueno Han confirmado que es el martes La actualización Como digo Tanto el martes Tanto Evelyn como yo Vamos a estar en directo Vale Regalando un montón De las nuevas mascotas Regalando un montón De cosas Vale, chicos Así que quiero que Reventéis el botón de likes Y os suscribéis Porque vamos a entrar Dentro de este castillo El martes En la winter holiday Que es coming This Tuesday Tuesday Realmente, ¿vale, chicos? Que es el martes Pero quiero Quiero intentar ver A ver Vamos a ver Vamos a ver No sé si están todas las mascotas Esa es la cuestión ¿Vale, chicos? Serían dos Con el Tres mascotas Cuatro Paren, chicos Hay ahí abajo Hay algo debajo, ¿verdad? No, no, no No, no, no ¿A dónde? ¿Hay algo debajo del puente? No No No, no, no hay nada Esta va Era una basurita en tu monitor No quería romper televisión Ok, hemos visto El lince El dragón El yeti El dragón El lince El yeti El snowball ¿Vale? Vamos a llamarle yeti, chicos Porque Por llamarle yeti Y no llamarle piña ¿Sabes? Es decir Realmente no es un ñu Es un bisonte A ver Es un bisonte, ¿vale, chicos? O creo que es un bisonte Ya te digo O no sé lo que es Yo creo que no, ¿eh? Vale, chicos Vamos a buscar qué animales Chicos, una aclaración He tenido que buscar Qué era este animal Y pone que se llama Buey almizclado ¿Vale? Es un búfalo de pelo largo ¿Vale? Chicos Es igual que este Pero con el pelo largo Vale, chicos Que no lo estáis viendo ¿Vale? Aquí está Se llama búfalo almizclado Según esto ¿Vale? Tengo que decir Que el nombre es raro Porque el nombre es raro Bueno, chicos Pero también tengo que decir Una cosa Se llama búfalo almizclado O su nombre en latín, chicos Es Obibus Moscatus Me gusta más en español Yo le llamaría buey Es un buey Literalmente, chicos Es un buey Acá la gente Que se mata Poniéndole nombre A las mascotas Para que Daniel Las llame como quieras Diga, es que vas a llamar A un buey con pelo Buey almizclado Almizclado El nombre es el nombre Almizclado, chicos Está bien Cada vez que humita Le dicen rata Nos enojamos Ok, chicos Buey almizclado ¿Vale? Estamos ante el buey almizclado Que será una de las nuevas mascotas Y no es solo eso, chicos En el trailer Hemos visto varias cosas Se ha confirmado el búho Se ha confirmado también Como un total de unas 6 mascotas ¿Pero crees que habrá Mascotas secretas Que nos han mostrado? ¿O crees que han mostrado Mostrado todo? Yo creo que mostraron todo Pero tampoco descartaría Que puedan poner ¿Y qué será legendario? El que cueste robux solo Y el dragón Ok, chicos ¿Vosotros qué pensáis? A ver, igualmente Si pusieras en una mascota secreta Sería genial, ¿eh? Yo creo Que alguna mascota Que no sea esta Tienen que sacar Sí o sí Porque es verdad Que está bastante bien, chicos Para, te voy a comprar Un par de regalos, tía Onda, chicos Tiene tanto dinero Que me voy a permitir Comprar un par de regalos Total, está forradísima Te tocará igual que a ti Igual que a mí El hoverbow Ojalá La correa del perro, chicos La verdad es que Mi suerte Le he comprado como 5 o 6 regalos Le he comprado 5 regalos Como no le toqué un hoverbow Chicos, en serio Lo digo Será la más mala suerte del mundo No, chicos Triple carrito Tengo que decir que como digo Evelyn y yo Vamos a estar el martes En el directo Pero no solo el martes ¿Vale, chicos? También vamos a estar seguramente El miércoles Y seguramente también estemos El jueves Hay posibilidades, sí Eso, sí, eso Si no estamos incluso Esperando días antes La actualización Ah, que solo ha quedado un día Realmente, chicos Realmente no le ha tocado nada, tío Onda, ha tenido tantas posibilidades Pero tantas posibilidades De que le toque algo Y no le ha tocado absolutamente nada Como veis, chicos Realmente el dragón ¿Vale? Voy a pasar con las mascotas Evelyn está forradísima En mascotas Tengo que decirlo Igual el más caro que tiene Es el reno ártico ¿Vale, chicos? El reno ártico Creo que es el más caro Que tenemos todos Y el dragón Como que se pasea ¿Vale, chicos? Pasa por aquí Realmente pasa No, no Realmente pasa por aquí ¿Vale, chicos? Pasa por aquí Gente Paren Por donde pasa No está ni en el juego Onda Gente, por donde Ah, sí, sí, sí Pasa por aquí Pasa por aquí Aquí está el muñeco de nieve Que se cae Y luego va por aquí Pasando Y por aquí Está el búho Por aquí está, chicos El buey almizclado No buey con pelo Porque buey almizclado Suena un poco random Literalmente, chicos Y tengo que decir Que yo me espero Más mascotas Tampoco sé Si va a haber huevos De navidad Realmente Onda ¿Va a haber nuevos huevos De navidad? Porque No da la sensación Onda No da la sensación Sinceramente, chicos Creo que esto Esto hablo en serio No me da la sensación De que pueda haber huevos De navidad No lo parece Capaz es una nueva forma Con regalos O alguna forma Totalmente diferente De tener los huevos De navidad, chicos Pero De los huevos de navidad Las nuevas mascotas Pero no me parece O no me da la sensación, chicos De que pueda haber Algo así Como, por ejemplo No sé Como el año pasado Unos huevos de navidad Onda Lo que me parece Es que van a meter No sé Unos regalos Onda Que no creo que se pueda Comprar así de una Que capaz Pueden meter Otras cosas ¿Vale, chicos? Pero que no pueden Que no van a meter ¿Vale, chicos? Que no van a meter huevos O al menos No lo creo Sinceramente, chicos Porque A ver Si los Si los fuesen a meter Creo que lo hubiesen puesto ya O hubiesen dado Alguna pista Y realmente no han dado Ninguna pista Al menos tengo que decir, chicos Que la nueva mascota De vuelo ¿Vale, chicos? No es un Robin Al menos es un búho Que me parece mucho más lindo Que un Robin ¿Vale, chicos? El Robin Creo que Evelyn incluso Mira, chicos El Robin fue tan común Que creo que Evelyn Tiene hasta dos meganeones Onda Si no ha regalado uno No, uno lo trae Ah Yo tengo otro, chicos Yo tengo otro Otro Robin Meganeón Esta creo que fue Sin ninguna duda, chicos La mascota más fea De todo Adomi ¿Vale? Es decir, sobre todo Además, como Cuando brilla, chicos Es absolutamente horrible Onda Mirad esto Mirad esto Es feísima Tengo que decir Que como mascota Deja muchísimo que desear Pero bueno Tengo muchas ganas Esperemos, chicos Que esta vez No se pasen Como con el Esquelerex Gente El Esquelerex Fue carísimo Onda Carísimo 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 Y esperemos que no se pasen tanto Como con el Esquelerex Porque la verdad es que El precio del Esquelerex Fue absolutamente Caro Esperemos que sea Mucho Más barato Si no se con que se va a comprar Con copos de nieve O con lo que sea Da igual Pero que sea mucho más barato Que el Esquelerex Por favor Porque la verdad es que Fue una auténtica locura Pero os digo chicos Ahora si Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Y queréis más videos De este estilo No olvidéis reventar El botón de likes Muy importante Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Billy Malia Que encontraréis en la descripción Y ahora si os digo Que nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto Un saludo